El pueblo de Venezuela tiene que elegir un presidente que se dedique a los problemas del pueblo venezolano. Y para ello hemos puesto nuestro nombre frente al elector venezolano, para que este 12 de febrero elija con entusiasmo y sin miedo quien debe ser el abanderado de la alternativa democrática en Venezuela. Y les digo sin miedo, porque aquí no va a haber ninguna lista paralela de ningún tipo. Aquí, quien vote el 12 de febrero, nadie sabrá en primer lugar por quien votó. Y en segundo lugar, como me dijo un señor, llegando al aeropuerto de Valencia, que trabaja en la refinería El Palito, me dijo, gobernador, si yo, por supuesto el nombre no lo puedo decir, o sea, es como persiguen a la gente aquí. Me dijo, gobernador, es verdad que si yo vote el 12, ¿se enteran que yo voté? Le dije, no, nadie se va a enterar que votaste, porque los cuadernos de votación nos van a quedar a nosotros y los vamos a destruir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!